La importante contribución es un trabajo ya en conjunto entre básicamente cuatro instituciones, en el caso de la Facultad Politécnica, acá la Secretaría de Política Lingüística, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y la Comunidad Mozilla Paraguay. El trabajo básicamente consistió en traducir todo el navegador. En el caso de Mozilla la cuestión fue muy sencilla, en el año 2012 un profesor amigo nuestro, que se llama CIES Torres, participó en un grupo de alumnos, el es profesor de la carrera de informática, la Facultad Politécnica de la UNA, de un congreso que se hizo en Ciudad del Este. Allí conoció a unos amigos que formaban parte de una comunidad Mozilla. Mozilla tiene su comunidad en todos los países donde se usa ese producto. Es gente que se convierte en colaboradores, gente que pueda ayudarles a ellos a difundir, a incorporar algunos elementos nuevos, en fin, básicamente esas son las funciones. Y allí me tocó hablar con alguna gente amiga que trabajaba allá con la gente de Mozilla, y ellos le plantearon la posibilidad de hacer la traducción a Guaraní. A CIES Torres, a fines de ese año, se reunió con nosotros en el Ateneo y nos dice, bueno, yo somos, nos conocíamos hace mucho tiempo antes de la universidad, y me dice, profesor, traigo este desafío, ¿verdad que esto se puede hacer? Y nosotros le dijimos, sí se puede, vamos a usted, ¿qué problema hay? Él, un poco con ese parecer, se atentó nuevamente a la entonces directora de la carrera, que hoy es la vice decana de la facultad, la profesora Martín Termín de Estreira, y luego al decano de la facultad, que hoy en día es el director con repiso de la urna, el doctor Abel Hernández, y consigue la novencia institucional, y luego nos reunimos otra vez, y allí se llega la posibilidad de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, también se había hecho una invitación a la Academia de la Lengua Graní, que en ese momento estaba en un proceso de constitución, todavía no fue posible la participación directa de la Academia, y finalmente el grupo de Mozilla, la comunidad de Mozilla. ¿En qué consistió el trabajo? Traducir casi casi 50.000 palabras, términos, frases, palabras. Y ese proceso empezamos nosotros en diciembre de 2013, en noviembre, perdón, de 2013, y conseguimos terminar en el Trabajo Terminado, febrero de 2016. La presentación oficial se hizo el 4 de abril de 2016 en la facultad Politécnica, acá de por medio con la ministra, que estuvo participando en la ceremonia, la gente de la facultad, y invitados especiales, entre ellos, el coordinador general de Mozilla, que vino a Trabajo y con un grupo de gente. Para ello fue muy importante. Si hoy Wikipedia, que es lo que les mostré primero, tiene ahora mismo, tiene 370 versiones, 100 más que cuando nosotros empezamos. El navegador Mozilla tiene apenas la versión guaraní, que es la número 137. Es decir, el caso de Mozilla es más difícil, porque solamente hasta ahora se traducan 137 idiomas del mundo. El caso guaraní es el primer caso de una lengua nativa de América. Ningún otro idioma americano, si bien llamarles idiomas indígenas, ninguno de ellos todavía consiguió traducir completamente el navegador al guaraní. Hubo un intento en el guaraní boliviano que quedó más o menos en un 35%. Y esto del cual nosotros le hablamos significa 99,7%. Solamente había un 0,3% que Mozilla tenía que mantener por una cuestión institucional en idiomas.